Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos. Les proponemos participar en un gran desafío, el Gran Día del Dómino 2004, donde, si todo sale tal y como se piensa, ustedes van a ser testigos esta noche de la caída de 4.250.000 fichas, lo que supondría un nuevo y espectacular récord mundial. Les recuerdo que el anterior récord establecido en el 2002 estaba en 3.847.295 fichas. Este desafío se ha dividido en seis temas. Rolper límites, descubrir la belleza, abrir nuevos caminos, descubrir sueños, inspirar mentes y explorar el poder. Dos manos nos introducirán en cada uno de estos temas. Dos manos que representan a los constructores y diseñadores, hombres y mujeres de 12 nacionalidades diferentes que bajo la dirección de Robin Bowers, más conocido como Mr. Domino, han estado realizando durante meses un trabajo continuo, preciso y meticuloso. Vean ustedes. Gracias. Moi. 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 Bueno, pues uno de esos minuciosos y precisos constructores resulta que es un español. Su nombre es Jesús Lobo, de Jerez de la Frontera, que hace aquí un gaditán. Pues nada, trabajando, me uní a este proyecto internacional. La verdad que es apasionante, mucho trabajo. Estamos aquí ocho semanas trabajando, ocho horas diarias, de lunes a viernes. Y la verdad que el tiempo nos sobra y los holandeses son muy minuciosos en el trabajo y quieren buenos trabajadores. Bueno, y ser sincero, ¿vale? ¿Tú crees que se va a conseguir batir el récord 4.250.000 fichas? Sí. ¿En serio? En serio. Estamos en el gran día del dominó, que es un reto único. 4.250.000 fichas van a caer en los próximos minutos. Y por si eso fuera poco, además, vamos a recuperar retos antiguos, proyectos que no fueron conseguidos. Y lo complicamos más. Tres equipos de constructores, tres, van a estar trabajando en directo y contra reloj. Son 4.250.000 fichas. Y la pregunta es, ¿lo conseguirán? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí está Sanya Twain empujando la ficha. Y de esta manera comenzando el gran montaje. Cae ya el primer dominó. Ahí comienzan a desplegarse las banderas. Ya estamos viendo la bandera de España y todas las banderas que representan a los constructores. Y siguiendo el plan previsto, se pone en marcha el proceso. Acaba de ocurrir una auténtica desgracia. No ha llegado a golpear la ficha y por lo tanto no se ha podido descubrir el número de fichas con el que se intenta batir el récord, que es de 4.250.000. Ahí ven ustedes las caritas de todos los constructores absolutamente desesperados. Primera, primera cadena que tenía que haber funcionado y no ha habido suerte. Ahí ven la desesperación de los constructores. Ahí ven a Mr. Dominó como está pidiendo disculpas. Y como va a intentar que la ficha que había empujado Sanya Twain llegue a su destino para que podamos ver el número de los 4.250.000 fichas. Que es el récord que se intenta crear en esta edición del gran día del Dominó. Ahora sí, se pone en marcha el proceso, comienzan a verlo y pronto la arteria principal, la que inicia el recorrido, se pondrá en marcha. Allá vamos. Allá vamos. Y vamos a comenzar el gran día del Dominó del 2004, tal y como ustedes pueden ver ahora, rompiendo límites. Unas manos van a romper unas esposas y con ello van a significar la consecución de la libertad. Y como rompemos límites, pues aceptando desafíos, tratando de batir récords, como este que un año más pueden ver en Antena 3, recuerden, tratamos de conseguir 4.250.000 fichas. Después de romper las cadenas, se van desplegando distintos campos con hombres y mujeres, aplicando fuerza, perseverancia y táctica. Y hablando de romper, amigos, vamos ahora a romper récords. Entramos en la zona de los récords. Ya saben ustedes que los récords están hechos para romperlos y ahí viene el primero de ellos. El récord de los 100 metros, 9,78 segundos de Team Montgomery en París. Siguen las fichas avanzando. Y la figura que va a aparecer ahora es la de otro ganador. Lance Armstrong, que ha conseguido 6 tours de Francia. Y de ahí, el tercero de los récords, Michael Schumacher, el hombre que más campeonatos del mundo y más carreras ha ganado en Fórmula 1. Y ahora, mucha atención, porque el siguiente reto es realmente excitante. Un avión supersónico puede romper límites volando más rápido que el sonido. El 14 de octubre de 1947, el americano Chuck Jedder se convirtió en la primera persona del mundo que vivió la experiencia. Vamos a recordarlo ahora mismo. Las fichas van avanzando y al romper la barrera del sonido se genera una enorme explosión conocida como Sonic Boom. Es lo que vamos a ver en breves momentos y esperamos también que a escuchar. ¡Ahí está! Un avión de combate volando hacia una barrera. Nunca antes se había hecho esto con fichas de dominó. Un avión de combate volando hacia una barrera. Un avión de impos. Un avión de embate volando hacia una barrera. Un avión de hablantes que hicieron en la cámara pródita. Y ahora, un avión de escena. Un avión deembertes escribetevega. Haciendo también, CAMBIO. Para ello, fueron de economies. Han reunió al-es. and plotting a las người percibeteveñose.